Buenas, soy Jlimonio97 y hoy vengo a hablar sobre las BARN. Esta es la BARN 0 y en teoría la sin azúcar es la más sana y tiene 15 calorías y 4,15 gramos de azúcar. Más que sin azúcar sería BARN light, en todo caso. Bueno, ya dice aquí, light it up. Que por cierto, BARN actualmente son los mismos que fabrican Monster, son la misma empresa, se puede decir. Y bueno, así tiene lo típico, taurina, cafeína, vitaminas D. Esta no es ningún sabor raro como las Rockstars o las Monsters. Bueno, está la BARN Passion Punch. Esa no la he probado, pero ya hablaré de las otras BARN. Así que vamos a probar esta. Me gusta el sonido de la lata cuando se abren. Vale, me recuerdo mucho a cierta Monster. Me recuerdo mucho a la Monster Absolute 0. Huele igual. Y ahora vamos a ver. El color no me sorprende porque en todas las bebidas estas 0 son del mismo color. Como así, es como un doradito. A su salud. Está muy bueno. Es más ligera que la normal porque ya probé la BARN normal hace unos meses, ya la probé. Esta es como más ligera. No es tan empalagosa como la normal. Me gusta más esta que la normal. La verdad es que si tuviese que recomendar o esta o la normal, recomendaría esta. Y más que nada, ahora sí que lo diré. Cuando he ido al supermercado, en teoría este video iba a tratar sobre la BARN Passion Punch. Nunca había visto esa BARN y la vi. Y me echó para atrás una cosa. Que tenía 70 gramos de azúcar y 300 kilocalorias. Recordad que según una ley, las bebidas energéticas no pueden contener más de 25 gramos de azúcar. Que es lo recomendado para el ser humano. Y las calorías 300 kilocalorias para una bebida es demasiado. Es demasiado. No es sano. Y la normal, ojo, tenía 80 gramos de azúcar. O sea, más. Y también 300 kilocalorias. Y lo que os digo, lo recomendado para consumir azúcar en una bebida energética, ¿no? Lo recomendado son máximo 25 gramos. No más. Y bueno, supongo que por eso han hecho esta BARN, ¿no? Pero bueno, es obvio que hay más bebidas energéticas como la Mango Loco, la Rockstar Manzana Verde. Porque hay un vídeo de la cata. Que también tienen sus gramos 70 gramos de azúcar y bastantes kilocalorias, ¿no? Hay más BARN. Creo que hay una BARN que es de color blanco. No la he probado, pero no sé si hay más BARN. Ya miraré. Sé que hay una blanca. Dicen que esa está muy buena. No la he visto ni la he probado. Pero dicen que está aquí en España, así que no sé. O estaba. Y bueno, si tuviese que recomendar una BARN, para que la tomes, solo diría esta. Y quiero mandar, para financiar el vídeo, quiero mandar un saludo a Román, que es muy fan de las BARN. Y él me recomendó que hiciese cata alguna BARN, ¿no? Porque siempre tomo Monsters Rockstar y bueno. La verdad, Román, si estás viendo esto, no te aconsejo que tomes mucho la BARN normal o la Passion Punch. Entonces, mejor tómate esta. Más que tu cuerpo lo agradecerá. También va por vosotros, como yo iba diciendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si hay más BARNs, ya hablo de saber. Y ahora sí que sí. Adiós. Que, por cierto, estad atentos al canal. Activen la campanilla para cuando suba un próximo vídeo. ¡Gracias!